Vamos a conversar con el doctor Javier Verástegui Lazo, ya está el enlace, le damos la bienvenida, presidente del partido de la ciencia del Perú, participe. Doctor Lazo, un gusto tenerlo nuevamente en Ámfora de BIS Televisión. Buenos días. Muchas gracias. Igualmente, mucho gusto estar nuevamente en este programa de BIS Ámfora para conversar con usted sobre aspectos importantes en la construcción de este nuevo partido. Participe es un esfuerzo que nace de un grupo de científicos y profesionales del país que quieren contribuir al cambio de nuestro país con una serie de métodos científicos para el análisis, la investigación, la determinación de soluciones y la aplicación de las soluciones que nuestro país necesita. Nuestro lema es ciencia para ser potencia. Adelante con sus preguntas, señor... Doctor Verástegui, primero felicitar al partido por la forma como están iniciando la labor de inscripción de integrantes de la agrupación política. La página web está funcionando, la hemos revisado y está trabajando en la medida, seguramente, los objetivos que se han fijado los dirigentes nacionales. La pregunta inicial, doctor Verástegui, tiene que ver con la visión que tiene el partido político, participe con respecto a estos 100 días de gobierno del presidente Pedro Castillo y cuáles son las, digamos, las observaciones que tienen con respecto a estos primeros 100 días. Sí, con mucho gusto, Néstor. Bien, antes de comenzar a analizar el informe de 100 días del gobierno de Castillo, quiero mencionar que la aparición en el espectro político del país del partido liderado por el cliente actual, Pedro Castillo, creó una expectativa nacional muy amplia, porque él habló de cambios. Mucha gente en todo el país, no solamente en la zona rural, sino en Vima también, apoyaron esta idea. Lamentablemente, de acuerdo a lo que estamos viendo, encontramos que ha habido improvisación y falta de preparación en general. Sin embargo, nosotros somos un partido democrático, respetamos las leyes y la constitución y no estamos apoyando ningún tipo de acciones para debilitar o socavar la autoridad del presidente actual. Todo debe hacerse de acuerdo a las reglas democráticas, a la constitución y las leyes que nos rigen. Nosotros somos firmes defensores de la legalidad. Aparte de este comentario, tengo que decirles que el documento del informe de 100 días del presidente Castillo y lo primero que podría decir es que la lectura del informe revela una lista muy diversa de acciones en vía de planeamiento o de realización. La mayor parte es en vía de planeamiento. Algunas de ellas son importantes, como lo voy a mencionar, pero en general las acciones descritas no abordan seriamente los problemas de fondo del desarrollo nacional. En particular, no se dirigen a afrontar las promesas que hizo el presidente Castillo en su campaña. En algunos de los 10 ejes descritos aparecen, en algunos casos, listas de lavandería de diferentes acciones que se están haciendo aquí y allá y no refleja un enfoque integral. En esta oportunidad me voy a referir primero a los, solamente porque no hay tiempo, a los primeros 5 o 6 ejes del informe. En cuanto al primer eje, generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, debo decir que hay avances loables que tenemos que aplaudir en provisión de oxígeno, en vacunación masiva y en bonos de ayuda a la población vulnerable. Sin embargo, no hay planes en la descripción de este tema, que es justamente bienestar y protección social para producir en el país vacunas y biológicos contra la pandemia de COVID-19 y otras pandemias que surgirán en el futuro. No existe una línea sobre este punto. Por cierto, para producir estas vacunas y biológicos y tener una autonomía en el país y no depender de otras importaciones, porque de otra manera estaríamos sujetos a la dependencia en un tema crucial que es la supervivencia, tenemos que invertir en ciencia, tecnología e innovación. Esto está clarísimo. En protección social hay una ausencia de planes para reducir la anemia en la población de 6 a 35 meses de edad. El año 2020, según el INEI, alcanzó el 40% de infantes anémicos, siendo la mayor incidencia en el área rural, con 48.4%. Además, según el INEI, también la desnutrición infantil, que va más allá de hasta los 5 años, afecta más del 25% de la población rural. Esta situación de la anemia y de la desnutrición es intolerable. ¿Por qué? Porque condiciona el futuro desarrollo intelectual y físico de los ciudadanos. Si tenemos en el futuro ciudadanos débiles, mental y físicamente, no van a poder capacitarse y por consiguiente no van a poder contribuir al desarrollo del país. Así que tenemos un serio problema que hay que solucionar con la anemia y la desnutrición. También ese eje habla de seguridad alimentaria. Sin embargo, en seguridad alimentaria hay ausencia de planes para elevar la producción y el consumo de alimentos nacionales y reducir la creciente importación de alimentos clave. Estamos importando maíz amarillo, trigo, soya, arroz, azúcar, leche en polvo, insumos lácteos en grandes cantidades y son crecientes con la pandemia. Además, los precios van subiendo y afecta totalmente a la población. Eso es totalmente inseguridad alimentaria. Con tecnología, ciencia e innovación, participen, proponen superar estos problemas. Esto con relación al eje número uno del informe de los 100 días. En relación al eje número dos, que es la reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, se menciona una serie de puntos, algunos son loables, pero lo que podríamos decir es que el país está marchando en piloto automático. Muchas de las acciones en economía están marchando de manera regular por la inercia de las actividades y es viable entonces que el Perú lidere la recuperación económica en América Latina en el año 2022, como lo menciona el informe del gobierno de Castillo y como también lo han anunciado las agencias internacionales. Sobre eso no hay ninguna duda. Sin embargo, aparte del cobro de deudas tributarias y algunos planes todavía tímidos de reforma tributaria, no existen planes serios para impulsar una parte que es muy importante para transformar nuestro país, de ser un exportador de materias primas a ser un exportador de productos de alto contenido tecnológico y exportar contenido científico. Es decir, estos planes no involucran la inversión con tecnología avanzada del sector privado en sectores claves para el desarrollo nacional, como la minería, la energía renovable, la agricultura, la actividad forestal, la industria y las comunicaciones. En algunos casos hay esfuerzos de la actividad privada y muy loables, pero falta incentivos para crear más, incorporar más la ciencia y la tecnología y competir en el mundo con productos acabados. En ese sentido, no existen planes para promover la exportación de bienes y servicios con alto contenido científico y tecnológico, y no solo con un valor agregado. Por ejemplo, el procesamiento de los vegetales frescos que pueden ser congelados o simplemente empacados para la exportación, o los procesamientos mínimos que se hacen a la pesca, todo eso es un valor agregado, pero mínimo, no contiene tecnología de alto nivel que pueda llegar a competir a nivel mundial y colocarnos en una posición importante. Una de las acciones de Paticipe, en ese sentido, será darle mucha importancia al planeamiento del desarrollo. Este planeamiento se vio frenado cuando desapareció el Instituto Nacional de Planificación hace varias décadas, en la época del señor Fujimori. Y este instituto tenía decisiones que eran vinculantes, es decir, todas las instituciones del Estado tenían que seguir las indicaciones del Instituto Nacional de Planificación, como se viene haciendo en otros países. Nuestro vecino, Colombia, es un ejemplo muy importante en este campo, con la dirección de planeamiento. Ellos tienen más de 60 años de planeamiento del sector estatal constante, permanente. Nuestra acción va a ser recrear el Instituto Nacional de Planificación de Perú con el fin de trazar planes de desarrollo serios en base a diagnósticos científicos de nuestra realidad y en base a diagnóstico de contexto global. En esa forma podemos pensar con perspectiva y con preparación de nuestro país, en términos de formación de recursos humanos, capacitación de la industria y de las poblaciones, poder superar esta situación. En tercer lugar está el eje 3, que es el impulso de la ciencia, tecnología e innovación. Sobre este punto hay que decir que hubo una promesa muy difundida en la campaña del gobierno del señor Castillo, que era crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sin embargo, han pasado 100 días y todavía el gobierno no ha cumplido con algo que se podría haber hecho de manera muy sencilla, que es elevar al Congreso un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Tampoco hay viso que lo hará el presente año porque acaban de desechar esta posibilidad en el conjunto de proyectos de ley que van a ser sometidos a aprobación en la próxima semana. Es decir, se está dejando para calendas griegas este tema. No existen tampoco planes para elevar de manera paulatina el magro nivel de inversión en investigación y desarrollo, o I más D que tiene el Perú, pues solamente invierte 0.1% del PBI, del Producto Bruto Interno, y con ese valor está a la cola no solamente de América Latina, que tiene un promedio de 1.0% del Producto Bruto Interno invertido en investigación y desarrollo, sino del mundo donde hay países desarrollados como Singapur, Israel, Finlandia, Estados Unidos, que invierte en más del 4%. Y comparado con 0.1% del PBI de Perú, estamos hablando de 40 veces más en términos relativos. Ahí hay mucho que hacer porque tiene que haber una política definida si queremos que la ciencia, tecnología e innovación tengan un rol en la transformación de nuestro país. Tampoco se concreta la segunda parte del proyecto de inversión de CONCITEC, que es muy importante. Está en planes para poderlo aprobar en los próximos meses, ojalá que sea pronto, pero eso debió hacerlo muy rápido. Ese plan de inversión se refiere al proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de ciencia, tecnología e innovación para fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, con financiamiento del Banco Mundial. Tampoco se está avanzando en la ampliación de la segunda fase del Programa Nacional de Innovación Agraria, que ya concluyó hace más de un año, y en ese sector tan importante no hay fondos frescos para continuar financiando la innovación empresarial, la innovación en las cooperativas agrarias, o la innovación e investigación científica en las universidades. Tampoco existen planes para crear nuevos proyectos de inversión en otros sectores donde todavía no existen fondos exclusivos para financiar investigación en salud, por ejemplo, en educación, en energía, en medio ambiente. Todos ellos son extremadamente importantes para el desarrollo del país. Sin embargo, con los pocos fondos que hay, principalmente el de CONCITEC y el de PROINNOVATE, que está en el sector producción, que es para la industria, no se puede abastecer la demanda que hay en todos los sectores del país. Tenemos que marchar de manera uniforme en todos los sectores en cuanto a investigación científica y tecnológica. Otro punto. En particular, no se mencionan planes de inversión para impulsar la investigación, desarrollo e innovación en la producción de vacunas y productos biológicos. Algo muy importante, como lo había mencionado al inicio de esta intervención, lo único que hay es un proyecto a nivel de perfil de preinversión para crear capacidades en este campo. El gobierno debería tomar atención a que existe este ya avance realizado este año y darle impulso porque de un perfil hay que pasar al estudio de factibilidad e implementar porque ya hay recomendaciones valiosas en ese informe. Otro punto es que no existe ningún plan para elevar el financiamiento de la investigación en las universidades públicas. Ellos soportan el mayor peso de la investigación científica en todo el país y en cualquier parte del mundo. Entre otros, no se está planeando invertir en la atracción y retención de talento, es decir, atraer a los científicos más capacitados, peruanos principalmente, pero también extranjeros, que se encuentran dando vueltas porque muchas veces consiguen sus doctorados o sus postdoctorados en el extranjero, vienen con mucha ilusión al Perú, se presentan a diferentes universidades y no existen vacantes. No existen vacantes porque no hay presupuesto para esto, ¿no? Aparte de que hay problemas del manejo de la política interna en las universidades públicas. Sin embargo, no hay presupuesto para abrir más vacantes de calidad para estos talentos que llegan del exterior. Sin estos no vamos a poder avanzar, ahí hay que invertir. Otro punto es que no se mencionan, perdón, sí se mencionan planes, no, perdón, no se mencionan planes concretos para elevar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo. En todas partes del mundo desarrollado es el sector privado el que más invierte en investigación y desarrollo, mucho más que el sector público, en Estados Unidos, Europa, Japón y los demás países, incluso China. Un ejemplo es Suiza, que tiene una ley promotora de la investigación en la empresa que en cierta forma condiciona que las empresas dediquen un porcentaje de sus utilidades a la investigación y desarrollo. Y si no lo utilizan, lo deben entregar al Estado, quien ha conformado un fondo que redistribuye estos fondos no utilizados por la empresa entre las universidades e institutos científicos y técnicos del país, de manera que se promueve un desarrollo uniforme. Lo más interesante es que este método, este mecanismo, varias décadas, lo tuvo el Perú. El Perú en el año 71 creó el mecanismo del 2% de la renta neta de empresas industriales para dedicarlo a la investigación. Y esto fue administrado por el ITINTEC, que administraba este fondo y que con los saldos no utilizados por las empresas, financiaba investigaciones de interés nacional, así como financiaba la actividad en normas técnicas, en patentes, en información tecnológica, en muchas otras áreas. Sin embargo, en el año 93 fue disuelto por el gobierno del señor Fujimori y no se creó ninguna institución similar, de manera que toda la actividad que había en investigación tecnológica en la industria quedó paralizada por falta de fondos. Otro punto es que, ya desde el punto de vista de lo que nosotros planteamos en términos de ciencia, tecnología e innovación, Participe sí tiene en sus planes la creación inmediata del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es más, nosotros hemos preparado una propuesta, la tenemos lista, y esa propuesta ha sido elaborada por el concurso de muchos y diversos científicos y profesionales. Entonces, ese es un punto importante para nosotros. Nosotros creemos que sin Ministerio no hay condiciones para que exista un crecimiento sostenido de la inversión en ciencia, tecnología e innovación en el país. Y tenemos que hacerlo para lograr elevar el 0.1% actual del PBI que invierte Perú hasta 1.0% en cinco años. Esa es una meta que tenemos. Es una meta muy fuerte, pero... ...cambio muy fuerte en este campo. Asimismo, Participe creará nuevamente un fondo similar al mecanismo de Bitintec, para, por supuesto, mejorado y actualizado, para incentivar al sector privado a invertir en investigación. Nuestro lema es ciencia para hacer potencia. En el eje 4, que se refiere al fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes, no se mencionan planes concretos para el cumplimiento de la promesa de campaña de elevar el presupuesto del sector de la educación al 10% del PBI. Parecía una cosa alocada, pero no es tan alocada. Ahora, miremos a Asia. Una de las decisiones claves para que Singapur logre su elevado desarrollo económico y social, uno de los más avanzados del mundo, fue la asignación hasta del 20% del PBI al sector de la educación. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que también ver los ejemplos de Corea y de otros países asiáticos que han logrado avances enormes debido al apoyo que le dio el Estado al sector de la educación. Educación orientada a la formación de científicos y técnicos, que fue en el caso de Corea también. Otro punto es que en los últimos 100 días se han dado casos como que un ministro ha desmontado los avances en la evaluación de docentes escolares y nombramiento por méritos, sin respetar un punto importantísimo para mejorar la calidad de la educación, que es la meritocracia. Si empezamos a demoler una reforma educativa importante como era la meritocracia con la evaluación de docentes, se va a afectar negativamente la formación de los escolares del Perú y va a afectar el desarrollo del Perú. Otro punto que vemos es de que no se ha reforzado la institucionalidad de la SUNEDU para garantizar la calidad de la formación universitaria y la meritocracia, lo cual es muy riesgoso para el desarrollo nacional. Vemos que todavía existen proyectos de ley en el Congreso de poder revisar las universidades que han sido descalificadas para tener actividad en el país. En el gobierno no se ve una estrategia para reforzar la institucionalidad del SUNEDU. Eso es una reforma universitaria muy importante y no puede ser debilitada. El gobierno tiene que darle todo el apoyo a la SUNEDU. En el ESG-5, que es descentralización, fortalecimiento institucional y servicio civil, lo único que quisiera mencionar es que no se ha respetado la ley de servicio civil servir en la contratación de ministros, pero sobre todo en los funcionarios de alto nivel en base a la meritocracia. Si se comienza a socavar una ley servir que era tan importante para cambiar el país y volverlo más eficiente y más útil para el desarrollo del país, vamos a atentar contra el desarrollo nacional. Así que ese es un punto también reproducente en los 100 primeros días que tiene que ser corregido. Bueno, después hay otros ejes que no quisiera por ahora referirme y yo creo que ya con lo que he mencionado tenemos bastante, digamos, puntos que podrían ser motivo de re-preguntas o de debate. Así que agradezco este tiempo. Sí, sí, doctor. Primero para agradecer por la exposición, necesariamente tiene que ser amplia, no están todos los ejes que ustedes tienen como partido político, pero creo que tenemos material suficiente. Nuestros televidentes así lo entienden y lo están dando a conocer en la comunicación interna de nuestras redes. Primero, algunas precisiones con respecto a la propuesta que ya tiene en lista, doctor Verástegui, con respecto al ministerio y coincidimos totalmente con esta apreciación de partícipe en el sentido que el ministerio resulta sumamente importante y fundamental si queremos modernizar el Estado y sobre todo atender las necesidades del mundo rural de nuestro país, que es el que está en déficit con relación al ámbito urbano. ¿Cómo van a canalizar? ¿Participe? ¿Cómo va a canalizar la propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología que es una necesidad urgente? Primera interrogante, doctor Verástegui. Bueno, le voy a comentar, el partido no participó directamente sino muchos miembros del partido fueron convocados por el doctor Moneto Montoya hace varios meses para elaborar esta propuesta antes de que el profesor Castillo asuma, semanas antes que asuma el gobierno. Y esta propuesta se hizo y se fue canalizada a través del doctor Moneto Montoya a la PCM del gobierno. No sabemos qué pasó luego con nuestra propuesta, pero ya por lo menos era un primer paso para que la cosa vaya muy rápido. entendemos que la han considerado, pero deben haber hecho algunos cambios, pero lo importante es que no tienen todavía una decisión y ya han pasado 100 días y también se han anunciado proyectos de ley que van a ser aprobados en los próximos dos meses, pero el ministerio no figura ahí, así que es una cosa preocupante para nosotros. Y también en las redes tenemos comunicación, doctor Verástegui, que nos piden preguntar con respecto a ampliar el tema de la desnutrición, anemia, seguridad alimentaria. Y las acciones, la pregunta dice, acciones para, en esta línea, ¿cuáles son las acciones para la modernización del mundo rural que tiene en agenda el Partido de la Ciencia del Perú? Sí, tenemos identificado el tema de la anemia y la desnutrición como un punto fundamental para el desarrollo nacional. No podemos permitir que en nuestro país existan estas deficiencias en la nutrición de nuestros niños que afectan totalmente su desarrollo y afectan el desarrollo nacional, porque van a ser individuos cuando lleguen a la edad adulta y no van a poder desarrollarse con plenitud en las diferentes nuevas áreas del desarrollo tecnológico, económico e industrial. Para la formación se necesitan capacidades mentales que se ven afectadas por la desnutrición y la anemia. De manera que nosotros, aplicando la ciencia y la tecnología, vamos en primer lugar a hacer un análisis para ver en profundidad dónde están los puntos más álgicos del problema de la desnutrición y de la anemia. Y vamos a crear, en el caso de la anemia, programas de nutrición y alimentación en base a alimentos nacionales de alto valor nutritivo basados en la biodiversidad rica que tiene el país, cosa que tampoco se ha considerado para nada en los 100 primeros días del gobierno de Castillo. No se ha considerado la promoción de la producción de alimentos de alto valor nutricional como son la cañigua, la quinoa. Bueno, la quinoa ya tiene un camino comercial que está avanzando, pero la cañigua no. No, tampoco hay otros alimentos nacionales como el tarui, chocho o lupino, que es una leguminosa de alto valor proteico y también oleaginosa. Y así como esos alimentos, hay muchos otros que están en nuestra biodiversidad, hay que rescatarlos. Las papas, hay una variedad tan grande de papas que existe un grupo de variedades que son de alto valor nutritivo porque tienen propiedades antioxidantes y anticancerígenas. Hay que promover ese tipo de desarrollo. Hay algunos desarrollos a nivel pequeño, privado incluso, pero hay que darle más fuerza, pero sobre todo establecer un programa que le permita al gobierno que puedan ser distribuidos en los hospitales, en todos los servicios de atención al infante a fin de compensar la falta de estos alimentos debido a que las madres, como están desnutridas, también no tienen la calidad de leche adecuada para nutrir a sus hijos. Y de esa manera, por ejemplo, desarrollaremos mediante una industria, el sector privado involucrado, toda una línea de alimentos para bebés en forma de... en la forma como se presenta normalmente en potes de vídeo vistos para darle al bebé, pero con nutrimentos nacionales de alto valor nutricional, que es lo que queremos. Y eso no se está investigando, ni se está apoyando adecuadamente. Además, en los colegios debemos rescatar la experiencia del pasado. Cuando yo era niño, en los años 50, existían en los colegios del Estado programas de alimentación que servían en cada colegio, desayunos, y en algunos casos hasta almuerzos, para algunos casos, pero casi todos recibían un desayuno controlado por el Ministerio de Salud con calidad nutricional que reforzaba la alimentación que recibían en los hogares. eso ha desaparecido o casi no existe. Entonces, ahí hay que renovar y masificar esto, sobre todo en las zonas rurales, donde el problema de la nutrición y la desnutrición, en este caso, es el más fuerte. Esas son algunas de las propuestas que nosotros haríamos. Nosotros queremos felicitar al partido por todos estos aportes importantes que entendemos, tenemos atención por parte del Ejecutivo en el programa, doctor Berastegui. Alcanzo también, por parte de producción, la propuesta para que el partido tenga una secuencia dentro de nuestra programación, para que pueda ampliarse. Hemos conversado parte de las propuestas que la hemos podido apreciar en la página web que está en detalle, de manera que reiteramos esta posibilidad de que participe, tenga una secuencia dentro de la programación nuestra de BIS, doctor Berastegui. Primero. Segundo, pedirle una segunda entrevista en el plazo inmediato, porque está quedando en agenda el tema de las relaciones internacionales, lo ha tocado, pero no con profundidad, esta pugna de Estados Unidos y China, cuál es la visión que tiene participe con respecto a este tema. Y creo que va a ser, si le parece, doctor Berastegui, el tema de una segunda, de una nueva entrevista con respecto a este análisis que se está haciendo de la gestión del gobierno y el trabajo que ya está realizando para que participe en la vida política y en la vida de nuestro país con estos importantes aportes. Para terminar, solamente quisiera pedirle la invocación, el pedido, la invitación a nuestros televidentes que nos están preguntando cómo acceder a participar, a pertenecer al partido de la ciencia en el Perú, doctor Berastegui. Sí, con mucho gusto. Solamente quería complementar en el último punto sobre la pregunta de nutrición y seguridad alimentaria, que el rol de la ciencia, tecnología y innovación es de capital importancia. Por ejemplo, la biotecnología y la medicina combinadas son claves para poder desarrollar estos programas. La biotecnología moderna permite tomar lo mejor de un alimento y poderlo utilizar o producir a fin de que rinda al máximo. Hay muchos ejemplos en los cuales se ha fortificado el valor de algunos componentes del trigo, del maíz en otras partes, de los frijoles para poder darles mayor valor nutricional. Eso se hace con biotecnología moderna, que no es algo para espantar porque tiene aplicaciones que sirven al desarrollo del país y eso lo vamos a reforzar también. Esa es una de las aplicaciones de la biotecnología. Entra también la biotecnología en la producción de vacunas y biológicos para combatir las enfermedades. Así que la biotecnología así como la nanotecnología, las energías renovables, la física avanzada y también la biología y otras ciencias son de capital importancia para el desarrollo del país y lo vamos a reforzar. Ya habrá ocasión más adelante de mencionar ejemplos como esas ramas de la ciencia pueden lograr aportes importantes al desarrollo nacional en los futuros programas y con mucho gusto acepto participar en el programa que usted me está invitando. Es posible que venga con un especialista en el campo de las relaciones internacionales para combinar nuestras respuestas y darles una mayor validez para el público en general. Muchas gracias por su invitación esta vez. Gracias también a usted doctor Berastri y dedicaremos todo un programa de ánfora al tema de participe y la visión de las relaciones internacionales que son tan importantes no solamente con los países sino con los organismos bilaterales que existen en nuestro país. El tema de la alianza del pacífico el tema del pacto andino que habría que reactivarlo no sé todas las instituciones que tienen que ver con el desarrollo de nuestro país y a nivel internacional. Muchas gracias por esta participación nuevamente en ánfora doctor y quedan las coordinaciones para poder trabajar y difundir lo que pretendemos en BIS es que nuestros televidentes tengan la información y formen opinión que esa es creo la labor más importante de los medios de comunicación y que nosotros el equipo de profesionales que conforman BIS televisión lo tenemos muy claro porque necesitamos cambios necesitamos cambios para el equilibrio que se tiene que dar entre todos los peruanos me refiero al equilibrio económico social las oportunidades muchas gracias doctor muchas gracias y felicitaciones por este importante y necesario trabajo que demuestra el amor a nuestro país quienes participan quienes participan en de manera directa acá en nuestro país y ayer como hemos tenido la oportunidad también de entrevistar a un representante el doctor Linares un excelente un extraordinario conocedor de la educación y las soluciones que se tienen que dar y que usted también ya las ha ratificado muchas gracias un abrazo doctor Javier Baraste y la subpresidente del partido de la ciencia del Perú participe muchas gracias muchas gracias 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 gracias